Hoy que es el Día de la Marina, venimos a festejar a todas esas personas que trabajan en el mar, pescadores y lancheros que tienen grandes jornadas, así como los soldados de nuestra Marina Armada, porque un primero de junio se decretó ya hace tiempo que un marino mexicano sería por su nacimiento ni un capitán extranjero, piloto ni maquinista, todos serían mexicanos como una nueva conquista. Más fue hasta el 42 que se convirtió en rutina el gran primero de junio celebrar a la Marina. La Marina en general abarca varios sectores, cooperativas, turismo, así como humildes pescadores, servicios de recreación, flota de barcos pesqueros, regulación de navío como los grandes cruceros. Como homenaje sincero y de luto nacional por perder tripulaciones en esa segunda guerra, llamada Guerra Mundial. 75 los años de una fecha tan crucial, celebrar mexicanos la Marina Nacional. Hoy Acapulco celebra a marinos con honor y les desea para bienes el señor, el señor gobernador. Muchas gracias.